¡Suscríbete! Estoy rapeando de noche, estoy rapeando aquí de día, tanto, el tonto, el tanto, no me gusta tu tontonería, apuántate, estoy rapeando, llegué como la silla, yo no sé si tú a mí, a tu lado me conocías. No, en verdad, te voy a ser sincero, no te conocía, porque yo no domino como tú esta hipocresía, pero como diría el Mesías, se para en la noche y el día y tú quedas en la hipocresía. Es la hipocresía, es la hipocresía, diablo, cuánta vaina bacana, pero dijiste tremenda porquería, porque tú sabes que vengo de aquí de día, aguántate, tranquilo, amén aquí, Mesías. Maniga, te lo digo claro, amigo, tú sabes que es letal lo que yo aquí digo, tienes que entenderlo, tú agresivo, si digo porquería, es que estoy improvisando contigo. ¿Qué estás improvisando conmigo, güey? Bájale a la ley, te veo nervioso, está apretando el botecito de Gatorade. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llegué para qué, braday? Yo no sé si tú me entiendes, you my nigga, me escapé. Pero agradece, me agradecele a Derry Gizzy, oye, apretando el bote, es para no apretarte a ti, porque me da, no, me da nota, tu maldito wannabe, tienes que llegarle, tú no eres un fucking MC. No soy un MC, ahora mismo lo que tú tienes es que matarte, tú me pones la mano y con tu esta corriente tú bailas, trucutate. Ya tú lo sabes, loco, tienes que matarte, o si no como una mujer, por favor, vete a suicidarte. Suicidarte, pero yo soy Derry G, ¿qué fue lo que dijiste hace un segundo? No me morí. Tienes que entender que tú no corres nada, maldito wannabe, ya te estoy explotando sobre ese fucking bee. Ese fucking bee, ese fucking bee, oye, te veo, lero, lero, brinca más, brinca más, maldito reggaetonero. Con ese fuck que tú tienes. Tú no me conoces, los reales están aquí, el único rapero que se ha mantenido a ti, bobi. Yo soy Derry G, represento la zona norte en sí, no me digas reggaetonero porque te vuelvo, bobi. Norte oeste, norte oeste, norte oeste, ya estoy viendo el sol, no te muevas mucho que estás jugando. Y no estás jugando a que voy, estás sudando, no me importa que yo me vaya trabando. En doble tempo pa' que veas que sigo aquí rimando. Deja tu torpeza, que eran cuatro, deja la realeza, torpeza, maniga, me sale con pila de belleza. Yo no juego pa' que voy, deja tu torpeza. Yo lo que estoy jugando es ahora mismo con tu cabeza. Tú estás jugando con mi cabeza, por favor reza, tú le pones la mano a mi cerebro, panito sos cerveza. Acabo la pita y deja tu belleza. Vamos nuevito, vamos nuevito.